Se filtra la trellix del álbum de Nathanael Cano Y es que hace unas horas se filtra un supuesto trellix del nuevo disco de Nathanael Cano llamado New Era, o en español Nueva Era Este disco de Nathanael Cano dio la premisa de mostrar lo que parece ser un adelanto en su último concierto en el estadio de GNP Seguros Un disco que contará con 21 canciones y colaboraciones de muy alto nivel Este disco traerá canciones como La adrenalina Fit Dan Sánchez Tanto para nada De abajo para arriba Una mirada Fit Junior H No hay pedo Fit Tito WP Nunca se olvidará Fit de Lila Fly Club Fit Oscar Maidon El Despapayo Fit Peso Pluma Fast y Furious Patosa y Sol Fit Nueva Era Ya no sabrás de mí Fit Chinopacas Con un blindaje especial Fit Fuerza Régida Blackwood Banana Fit Gavito Ballesteros Chiquilla Fit Belinda Los Campamentos Solo queda Fit Junior H Rosa Fit de Lila Ya no voy a loquear Fit Luis R. Conríquez Jalese Carnal Fit Nueva H Distorsión Fit Peso Pluma Cancún Vemos que este disco promete muchísimo Pues de las 21 canciones solo ha salido la adrenalina junto con Dan Sánchez Este disco probablemente salga en los próximos meses Pues Nathaniel Cano le gusta darse su tiempo y entregar canciones de calidad Muy posiblemente este sea el trail mix del próximo disco de Nathaniel Cano Ya que no está confirmado nada Pero el chica es el peor error de Javi que terminó con su carrera O el incómodo momento de Cristiano Dal y Kanye García Estos videos solo los puedes encontrar aquí en LF Music O el fin de la mañana Si no está ten listo Gracias por ver el video.